Hay un dicho que dice, y yo me creo de esa manera, yo estoy más contento que perro con dos colas, mi hermano. Porque un perro, cuando está contento, ¿qué hace? Bueno, imagínense, con dos colas. Yo estoy más contento que perro con dos colas, mi hermano. Porque todos los que por ahí cuestionan por internet y me dicen cosas, mi hermano, pues mi hermano, no es que Dios ha salido a mi favor, Dios sigue confirmando su palabra. Uno no hace más que hablar sus cosas, mi hermano, y Dios ha puesto una señal, mi hermano, que está diciendo, ustedes celebren Pascua el día que quieran, pero ahí pongo una señal, Pascua, para él, mi hermano, va a ser este lunes 14. Nosotros ya dimos la opción, porque como no somos religiosos ni tenemos una religión, damos opción. Los que tienen religión no dan opción. El catolicismo, mi hermano, y muchas iglesias evangélicas no te dan opción, no le dan opción a sus miembros. Le dicen que Pascua es el 17, 18 y 19, algo así, y 20. Le dicen que jueves santo, el viernes de crucifixión, el sábado de entierro y el domingo de resurrección. Eso es lo que te dicen y no tenés opción, tenés que hacerlo y cumplirlo. Y no comas carne, tenés que comer pescado. Está caro, mi hermano. Eso hace la religión, no te da opción. Pero como nosotros no tenemos religión, hemos dado la opción. Podés festejar el Pascua el día que Dios dice, que encima pone una señal, porque al día 14, mi hermano, la señal está que la luna va a estar completamente llena. Y encima hay un eclipse, ¿no te crees que te están remarcando una señal? Amén. En cambio la religión te dice, no, es el fin de semana, ¿por qué es Semana Santa? De santa no tiene nada, mi hermano, porque para festejar Semana Santa tenés que poner o 400 por cabeza, perdón, te citan a conferencia y tenés que pagar para asistir a la conferencia. Siguen lucrando aún con lo que llaman la muerte de Jesús. Pero nuestra Pascua ya fue celebrada una sola vez para siempre. No lo van a volver a matar a Jesús, mi hermano. Que lo maten ellos, nosotros no, mi hermano. Nosotros lo celebramos vivo. Amén. Lo celebramos vivo. Amén.